shalom la comunidad internacional hebraica sefaradí casa de israel y su servidor roe alexander barreras le damos la bienvenida a un programa más de descubriendo los tesoros de la torá conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo un tiempo de revelación y de profundos secretos de las escrituras esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida guiones tengan todos nuestros amados oyentes que nos ven a través de este vídeo youtube es la casa de israel 777 y también a través del facebook y nos escuchan a través también de esta cadena radial y a través de estos medios pues bendecimos a todos aquellos que nos escuchan y que están a la expectativa de una palabra de dios porque la palabra de dios sana cambia renueva amén cuánto lo creemos aquí a los hermanos que están en el santuario el shalom del eterno sea con ustedes y siempre comenzamos nuestra enseñanza recitando el primer y gran mandamiento que es shema israel bendito sea el santo dios de israel aleluya escucha israel nuestro dios uno es y bendito sea su nombre y su reino glorioso desde ahora y para siempre Amén, Amén y Amén. Y bendito sea el Eterno, también la Haftará, habla del profeta Oseas capítulo 11 verso 7 hasta el capítulo 12 verso 12. Y esta vez continuamos con la historia de nuestro patriarca Yaacov en como decía en Génesis 32 a partir del verso 3. Yo quiero leer la palabra del Eterno primeramente y después vamos a explicar realmente todo lo que se desarrolla en este capítulo 32. Bendito sea el Eterno y también capítulo 33, 34 y 35. Podemos ver que en este estudio del capítulo 32 Yaacov se prepara para encontrarse con su hermano Esaú. También Yaacov lucha con el ángel, bendito sea el santo Dios de Israel, ¿verdad? En el capítulo 3 llega el encuentro de Yaacov con Esaú. En el capítulo 34 se habla acerca de la violación de Dina y también de cómo Simón y Levi atacaron este pueblo de Shechem, bendito sea el Eterno. Y en el capítulo 35 también habla de que Yaacov regresa por orden, mandato de Hashem a Beit El. También habla esta paracha de la muerte de Raquel, la matriarca Raquel, cuando da luz a Benjamín en tierra de Israel, tierra de Canaán. También habla esta paracha de la muerte de Isaac, Isaac muere a los 180 años de edad y también el registro de la familia de Esaú, bendito sea el santo Dios de Israel, así habla el capítulo 36. Vamos a darle lectura a Génesis 32, bendito sea el Eterno, un día tan bendecido como es este día, un día alegre, un día de gozo, porque tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que nosotros tenemos y nos suceden. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien y cuando la palabra del Eterno dice todas las cosas, se está hablando, bendito sea el Eterno, obviamente de aún las cosas buenas y aún las cosas malas, todas las cosas, bendito sea el Eterno. Rabino, pastor, yo tengo que darle gracias a Dios por lo malo, sí, usted tiene que darle gracias a Dios aún por lo malo que usted está viviendo. Rabino, el apóstol el apóstol Pablo decía, yo sé servir a Dios en lo poco y en lo mucho y hay que bendecir a Dios en las buenas y también en las malas. Amén, porque tenemos que entender que como creyentes van a venir circunstancias a nuestras vidas, verdad, van a venir grandes bendiciones, pero van a venir circunstancias que las vamos a tener que enfrentar a ellas. Porque si tú no matas la enfermedad, la enfermedad te va a matar a ti, así que es mejor que tomemos acción nosotros en la situación que viene. Llámele divorcio, llámele problemas con los hijos, que usted puede tener un problema de enfermedad, un problema ministerial, un problema de la empresa. Lo que usted está enfrentando, usted sabe que Dios es poderoso y si Dios, el ojín, está contigo, ¿quién contra ti? So, la Biblia dice que Él será enemigo de nuestros enemigos. Bendito sea el Eterno. Y yo quiero decirte una cosa y yo quiero decirte hoy, métate bajo el manto de la unción de Dios. Porque cuando tú fluyes bajo el manto de la unción de Dios, hay sanidad, se producen milagros, gloria al Señor. Tenemos el testimonio aquí en el santuario de la hermana Carmen, que me llamó en estos días y me dijo, Pastor, ore por mi hermano, que le quieren cortarle al médico el pie porque tiene problemas el pie, no sé lo que es. Lloramos, bendito sea el Señor, y no le cortaron el pie. Bendito sea el Eterno, aleluya, porque Dios intervino y puso su mano y estaban esperando los resultados de los médicos. Bendito sea el Eterno. Y le damos gracia al Eterno, porque cosas malas pudieran haber pasado, mayores, pero Dios puso su mano poderosa y Dios controló el asunto. Así que para los creyentes que nos escuchan a través de este video, de este CD, de estas cadenas radiales, bendito sea el Eterno. Quiero decirle que hay alguien a quien tú puedes clamar y alguien que puede, verdad, auxiliarnos a nosotros. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi qué? Mi socorro, ve, ¿por qué? Porque en los tiempos de David, ante los tiempos de David y después los tiempos posteriores a David, todos hemos tenido que clamar a ese Dios maravilloso. Pero ahí es donde se forma realmente una relación, una intimidad. Bendito, cuando tú clamas a Dios, cuando tú estás constantemente en clamor al Eterno. Así que le damos gracias al Elohim, al Elión, al Shaddai, al Todopoderoso. Todos los santos ahora mismo le damos nosotros, un aplauso de júbilo, alegría y exaltación al Todopoderoso, porque tenemos vida, bendito sea el Eterno. Y porque podemos nosotros hablar de las grandezas de sus obras y de su nombre. Padre, en esta hora, bendito sea el Eterno, venimos delante de ti, Padre. Señor, clamándote, Señor, por la sanidad, por la liberación, Padre Eterno, por un toque tuyo especial sobre nuestras vidas, sobre aquellos que están enfermos, que están lidereando con cualquier situación o problema. Pon tu mano santa, Padre Eterno, tu mano de bendición, estírala, Padre Eterno de la gloria, sobre cada uno de ellos, Señor. Trayendo, Señor, bendito, las respuestas a sus oraciones, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Yeshua. Damos gloria, alabanza y exaltación al Rey de Reyes, al Melahamalajim, al Rey, bendito sea el Señor de Reyes, y al Rey de los Ángeles, al Rey de los Santos, al Rey de la Tierra, del Universo. Bendito sea, bendito sea tu nombre. Abba Kadosh. Amén. En esta paracha comienza así, mis amados hermanos, la lectura de Bereshí, Génesis 32, verso 3. Y envió Yaacov mensajeros delante de sí, a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Don. Y les mandó diciendo, así diréis a mi Señor, Esaú, así dice tu siervo Yaacov, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Yaacov diciendo, Vinimos a tu hermano Saúb, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Yaacov tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Yaacov, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, y Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúb, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Saúb. Doscientas cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y veinte carneros. Treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasa delante de mí y poné espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrara y te preguntara diciendo, ¿De quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de su siervo Yaacov que envía a mi señor Esaúb y que también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, Conforme a esto, hablaréis a Esaú como le hallá eres. Y diréis también, es aquí, tu siervo Yaacov viene tras nosotros porque dijo, Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Bendito sea el eterno Padre celestial, úsanos, abre nuestra mente y nuestro corazón Y que venga de los chamayín, de los cielos, señor, tiempos de refrigerio sobre nuestras vidas en esta hora. Que venga la revelación, el conocimiento, la inteligencia, el espíritu de poder y consejo, señor, Y de sabiduría sobre nuestras vidas para poder entender tu exquisita palabra, Para poder entender la revelación y que esta palabra que es medicina, señor, A todo nuestro cuerpo, causa un efecto positivo en este momento, padre. En este momento tu palabra comienza a sanar cada parte de nuestra vida, señor. Y que podamos entender, señor, tu palabra, tu revelación, tus misterios, tu propósito. Para la gloria y para la honra de tu nombre, oramos en el santo nombre de tu hijo amado, Yashua, Jesús de Nazaret, amén. Entonces dice el verso 7, Entonces Yaacov tuvo temor y se angustió, Dividió la gente que estaban con él y las ovejas, las vaques y los camellos en dos campamentos. Bueno, aquí podemos ver una cosa, Yaacov era una persona, bendito sea el eterno, Que debido a su búsqueda y su entrega delante de Dios, Dios la había bendecido, bendito sea el santo Dios de Israel, Con muchos vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, dice el verso 5. Y él era un hombre bendecido en el área material, Era un hombre que allí en Betel en Génesis 28, De hecho, él le hizo una promesa a Dios de que si Dios lo bendiciera, Lo iba a bendecir a él, bendito sea el eterno, Yendo con él, guardándolo del viaje que iba a hacer, Y también dándole pan para comer y vestido para vestir, Y si volviera en paz a la casa de su padre, Yaacov sería su Dios. Entonces, ahí podemos ver que el eterno ha cumplido, Conforme a su fidelidad y su promesa, Todas estas promesas, lo ha guardado, lo ha protegido, Le ha dado pan para comer, y le ha dado en abundancia, No solamente ganado, le dio siervos, le dio criados, le dio siervas, Bendito sea el eterno, y le dio muchas cosas, Le ha dado en el mundo espiritual, le dio sabiduría, Le ha dado conocimiento, Para él poder continuar y crecer espiritualmente. Ahora, la Biblia dice que una división de dos campamentos, Proféticamente, estos dos campamentos, Está hablando lo que la Biblia habla de la casa de Efraín, Y de la casa de Judá. Luego, después que Jeroboam, Sustituto, ¿verdad? De Salomón, ¿verdad? Porque Salomón tuvo las doce tribus israelí, Pero luego se dividió las doce tribus israelí, Jeroboam tomó el reino norte, Y Roboam, hijo de Salomón, Tomó el reino sur, Judá y Benjamín, Se dividieron estos dos campamentos, Y aquí hay algo tremendo, Algo profético, Dice que Yaacov dividió Todo lo que tenía en dos campamentos, Estos dos campamentos, Que representan obviamente la casa de Efraín, Y la casa de Judá, Son los ejes principales, Bendito sea el eterno, Para la restauración final de todas las cosas, La casa de Efraín está representada por los cristianos, Y la casa de Judá por los judíos, Luego, en el final, Dice Ezequiel 37, Verso 19 al 22, Específicamente esos versos, Dice que estas dos casas, Serán una en las manos, De el Todopoderoso, Y que habrá una restauración, Conforme también, A lo que explicó el rabino, Y el apóstol Pablo, En Efesios 2.14, Que dice que de ambos pueblos, Ha hecho uno, Así que, Hay algo interesantísimo, Mirándolo desde el punto de vista profético, Bendito sea el eterno, Lo otro es, Leyendo de los versos 9 al 12, Cuando dice, Y dijo Yaacov, Oh el ojín de mi padre Abraham, El ojín de mi padre Isaac, Oh eterno que me dijiste, Vuelve a la tierra, A tu tierra, Y a tus familiares, Y yo te haré bien, Ahí comienza una oración, Lo que se llama en hebreo, Una tefilá, Yaacov comienza, A levantar una tefilá, Porque él tenía temor, De que su hermano Esaú, Lo estaba persiguiendo, Él estuvo, En casa de Labán, Prácticamente 20 años, Y desde esos 20 años, Él lo que hizo fue, Huir de la casa de Isaac, A refugiarse, En la casa, De su tío Labán, Y allí obviamente, Conoce a, A Raquel y a Lea, Y sus concubinas, También, Bilay y Silpa, Pero allí, Él estaba por 20 años, Corriendo de Esaú, Muchos creyentes, Hoy en día, A veces, Viene un problema, Y tratamos de urder el problema, Y no enfrentarlo, Pero llegó el momento, Cuando Yaacov, Realmente tendría que, Obviamente, Enfrentar, Esta situación, Y que más, Si no, Orando y buscando a Dios, Que es el que nos pueda la salida, En toda situación, La oración de Yaacov, Estuvo basada, En tres cosas, Muy importantes, Fundamentales, Número uno, Orar con la confianza, En que las promesas, Que Dios nos dijo, Yaacov le dijo, A, Al Eterno, Tú me dijiste, Es decir, Tú me dijiste, Ahí está, Y el ojín de mi padre Isaac, O Eterno, Que me dijiste, Vuelve a tu tierra, Tu familiar, Es decir, Dios te dio una palabra, Quiero decirle, A los hermanos, Que nos escuchan, Que si Dios te dio una palabra, Tienes que confiar en esa palabra, Y tienes que continuar caminando, Sobre esa palabra, ¿Cuánto alaban su nombre? Número dos, Orar con humildad, Él llegó un momento, Donde Yaacov dijo, Indigno soy, Indigno soy, Es decir, Yo no merezco esto, Quiere decir, Yaacov se redució, Se humilló delante del Eterno, La palabra del Eterno dice, Que aquel que se orgullece, ¿Verdad? Dios mira al altivo del ojo, Pero al humilde lo ve de cerca, ¿Verdad? Entonces, El Señor se agrada de las personas, Que son humildes, Pero el punto número tres, Más importante, Es que son sinceros, Tengo miedo, Le dijo, Hay personas, Como seres humanos, Muchas veces, Tenemos temores de muchas cosas, Temores de problemas de migración, Si nos van a deportar, Temores, De una enfermedad, Te dictan una enfermedad, Y tú no sabes hasta dónde va a avanzar esa enfermedad, Y cuál va a ser el resultado, Temor de que hay un divorcio, Temor de mis hijos, Temor, ¿Quién está cuidando a mis hijos y dónde están? Temor de que si voy a perder el empleo, Temor de que si pierdo el empleo, ¿Cómo voy a pagar la casa? Etcétera, Etcétera, Hay muchos temores que vienen a la mentalidad del ser humano, Pero recuerde esto, Tenemos que hacer como el patriarca Jacob, Jacob oró con esta oración con sinceridad, Oró con confianza, Oró con humildad, Y oró con sinceridad, Realmente, Y así, Delante de Dios, No podemos esconder nada, Dios conoce y escudriña nuestros pensamientos, Nuestros corazones, Así que, ¿Qué vamos a esconder de Dios? Dios conoce todo, Y en un momento de debilidad, ¿Qué vamos a hacer? Abrir el corazón a Dios, Y decir Dios, Señor, Yo tengo temor en esta área, Y usted verá, Como Dios va a extender, Su cetro de misericordia sobre ti, ¿Verdad? Así que, Jacob levanta esta oración, Porque era la hora de la verdad, Esaú, No podemos negar que tenía un ejército fuerte, 400 hombres, Y un fuerte deseo, Por matar a su hermano, Que lo había engañado, ¿Verdad? Primeramente con el planto de lentejas, Y después con la bendición, Y la razón, Y la razón, Y esa fue por la razón, ¿Verdad? Y la razón por la que, Entonces, Jacob, Regresa a la tierra prometida, De la cual había oído, Y de la cual, El eterno le había dicho a los patriarcas, Que esa tierra le correspondía a ellos, Era por temor, Ahora, Dios, Por una orden divina, Ahora, Jacob tiene que regresar, A la tierra prometida, A la tierra de Canaán, Jacob, No podía confiar en su propia fuerza, Ni en sus propios méritos, Sino solo, En la misericordia, En las promesas, El eterno para su vida, Aquí, Esto también nos enseña a los creyentes de hoy, No podemos orar confiando en nuestros propios méritos, Como dice el profeta Daniel, Padre, No oro confiando en nuestras grandes, Apoyando en nuestras justicias, Sino en tus grandes misericordias, La oración de nosotros, Tiene que estar basada, En un apoyo de confianza, Al Dios Todopoderoso, Y tampoco, Él escondió su temor, Bendito sea el eterno, Así que, Con plena sinceridad, Sacó a la luz, Lo que había en su interior, Sin fingir, Sin aparentar algo que no era, Hay una enseñanza, Bendito sea, Que ha salido, Delante, O dentro de la iglesia, Por así decirlo, Que dice que solamente, Hay que confesar la palabra en todo tiempo, Y no hablar de lo negativo en ningún momento, Para poder lograr tener éxito en todas las circunstancias, Es verdaderamente muy bueno, Confesar la palabra en todo momento, Pero también hay que sacar a la luz, La verdad de las cosas negativas, Que existen, Y ser sincero delante de Dios, Cuando nosotros nos referimos, A la hora de la oración, Hashem, El Todopoderoso, Aprecia más nuestra sinceridad, Que nuestra fe fingida, Como está escrito, En primera de Timoteo, Capítulo, Primera de Timoteo, Capítulo 1, Versos 5 y 6, El apóstol Pablo, Nos da una enseñanza allí, Cuando él dice, Pero el propósito, De nuestra instrucción, Es el amor nacido, De un corazón puro, De una buena conciencia, Y de una fe, No fingida, Pues algunos, Desviándose de estas cosas, Se han apartado, Hacia una vana, Palabrería, En segunda de Timoteo, Capítulo 1, Versos 5, Dice allí además, Porque tengo presente, La fe no fingida, Que hay en ti, Hablándola a Timoteo, La cual habitó, Primero en tu abuela Lois, Y en tu madre, Éunique, Y estoy seguro, Que en ti, También, Así que no vale la pena, Mis amados hermanos, Intentar defigir, Algo ante el eterno, Ante el Todopoderoso, Si tenemos temor, Es mejor no ocultarlo, Si no ser sincero, Delante de Adonai, El Señor, Y constante en todo, En la luz, Está la fuerza, En la verdad, Está la victoria, En los momentos críticos, No podemos usar frases religiosas, Para aparentar algo que no es, Seamos sinceros, Y oremos a Dios, Que nos ayude en nuestra debilidad, Como está escrito, En el libro de Romanos 8, 26, Y de la misma manera, También el Espíritu, Nos ayuda en nuestra debilidad, Porque no sabemos orar, Como debiéramos, Pero el Espíritu mismo, Intercede por nosotros, Con gemidos indecibles, Bendito sea el Eterno, En segunda de Corintios, 12, 10, Allí dice, El apóstol otra vez, El rabino Shaul dice, Por eso me complazco, En las debilidades, En insultos, En privaciones, En persecuciones, Y angustias, Por amor al Mashiach, Porque cuando soy débil, Entonces, Soy fuerte, Y que otra mejor enseñanza, Que nuestro Mashiach, Nuestro Mesías, Cristo Jesús, En Mateo 6, 30, Él dice, Si el ojín, Y si el ojín viste, Así la hierba del campo, Que hoy es, Y mañana es echada al horno, No hará mucho más, Por vosotros, Hombres de poca fe, Escuche esta palabra, ¿No hará, No hará, Mucho, Más, Por vosotros, Hombres de poca fe, Aquí no dice, Que el ojín, Va a vestir a los hombres, De mucha fe, Si no, A los de poca fe, Es mejor, Tener poca fe, En un el ojín grande, Que mucha fe, En un el ojín pequeño, En nuestra debilidad, Está la fuerza, Porque allí, Desarrollamos, Una relación, De dependencia, Y de confianza, En el todopoderoso, Que está con nosotros, Hachén, Había puesto a Jacob, En esta situación, De crisis, Detrás de él, Estaba Labán, Y delante de él, Estaba la promesa, Acompañada, Con un peligro de muerte, Y su hermano, Esaf, No tenía más remedio, Que unirse más, Con él, Que le podía ayudar, Y sacarle, De la prueba, Como está escrito, En primera de Corintios, 10, 13, No os ha sobrevenido, Escuche esto, No os ha sobrevenido, Ninguna tentación, Que no sea común, A los hombres, Y fiel es el ojín, Que no permitirá, Que vosotros, Seáis tentados, Más allá, De lo que podáis soportar, Sino que con la tentación, Proverá también, La vía de escape, A fin de que podáis resistirla, Yo ayer, Meditaba en la palabra del Señor, Y Dios me hablaba, Y me decía, Satanás, Querrá destruir muchas áreas de tu vida, Vendrá contra ti, Para hacer muchos males, Pero tú tienes que confiar, Y tener esto en presente, Los sueños que yo he depositado en ti, Hay algo que el enemigo no puede matar, Y son los sueños que, De Dios, Que Dios ha depositado en tu vida, Que tú vas a hacer, En los momentos de circunstancia, Y en los momentos de crisis, Recordar las promesas de Dios, La palabra profética, Los sueños, Dios me prometió, Yo vi, Dios me mostró, Me mostró aquello, Y sobre esa palabra, Sobre esa visión, Sobre ese sueño, Que el eterno te mostró, Tú vas a perseverar, Y vas a pasar el desierto, Creyendo, Aleluya, Que Dios es todopoderoso, Que Él te dio una palabra, Aleluya, Y que tú vas a hacer, Tú tienes que buscar una palabra de Dios, Si tú no la has escuchado, Hay muchos que me están escuchando, Que tienen sueños, Dios le dio sueños, Dios le dio una palabra profética, Pero en este momento, Quizá hay muchas personas, Que no han escuchado una palabra, Tú tienes que escuchar una palabra de Dios, Que dijo Rebeca, Voy a la casa de los profetas, A consultar al Señor, A ver que está sucediendo, Dentro de mí, Eso es lo que ha sucedido, Con el pueblo cristiano, Han dejado de profetizar, Las casas de los profetas, Han disminuido, Cuando Dios realmente, A través de Moshe dijo, Quisiera que todo Israel fuera profeta, Entonces la gente, ¿A dónde van? Al horóscopo, A los brujos, A buscar, A consultar, Le pagan millones de dinero, Miles, Cientos de dinero, A los brujos, A esta gente que consultan, Y que buscan, A los astrólogos, Cuando realmente, El único que conoce el pasado, El presente y el futuro, Tiene un nombre, Yahweh Sebao, Dios de los ejércitos, De Israel, Bendito sea su nombre, Aleluya, Los brujos, Te van a mentir, Te tiran horóscopo, Todas esas caras, Te leen el café, La mano, Te leen el pie, Te leen no sé cuántas cosas, Bendito sea el eterno, Pero Dios es el único, Bendito sea el eterno, No porque leen estas cosas, Bendito sea el eterno, Porque tenemos la respuesta en él, Alguien que diga amén, Gloria a su nombre, Aleluya, No os ha sobrevenido ninguna tentación, Escuche bien, Alguien está escuchando este mensaje, Necesita esta palabra, Y Dios te dice así, No os ha sobrevenido ninguna tentación, Que no sea común a los hombres, Y fiel es Dios, Que no permitirá, Que tú seas tentado, Más allá de lo que podáis soportar, Si no, Que el eterno te va a dar, Aleluya, Te va a proveer también, La vía de escape, La salida, A fin de que puedas resistirla, Yo vengo a decirte, Si estás pasando por una circunstancia, Fuerte, Peligrosa, Algo que te está dañando, Esta palabra hoy se aplica en tu vida, Dios te va a dar la salida, ¿Cuánto dicen amén? Y el eterno le dice, En la parte B del versículo 9, Del capítulo 32, Vuelve a tu tierra y a tus familias, Y yo te haré bien, Como tal le dijo también el señor Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, Así que estos son los dos mensajes, Que el eterno está dando ahora, En el tiempo al pueblo, Que está en el exilio, En el galush, En la diáspora, Todo el pueblo de Israel, Todos los cristianos que están, En la diáspora, Es tu tiempo, De que regreses a tus raíces, Es el tiempo de que regreses a tu identidad, Es el tiempo de que regreses a Dios, Es el tiempo que soltemos el pecado, Es el tiempo que no sigamos más jugando con el mundo, Es el tiempo de que regresemos a Dios, Que regresemos a nuestra identidad israelita, Para recibir la herencia, Porque cuando usted, Cuando usted regresa, A tu identidad, A tu pueblo, A lo que tú eres realmente, Un hijo de Dios, Una hija de Dios, Dios te va a la herencia, Te va a la Torah, Van a ver, Es una herencia espiritual, Bendito sea el eterno, Y que obviamente se manifiesta, Gloria a su nombre, Gloria a su nombre, En lo material, Bendito sea el eterno también, Porque Dios te quiere bendecir en lo espiritual, Y Dios te quiere bendecir, También en tu alma, En tu cuerpo, Quiere que seas sano, Quiere que tengas bendiciones también, Tu casa, Tus papeles, De migración, Ropa, Comida, Porque Él es nuestro proveedor, Amén, Bendito sea el santo Dios de Israel, Así que, Nosotros estamos viviendo un tiempo profético, Un tiempo donde nos tenemos que levantar, Y tenemos que seguir adelante, Aleluya, Gloria a su nombre, Aleluya, Seguir fuerte, Amén, Seguir confiados, Gloria a su nombre, Y, Una de las cosas también, Que estaba basada en la oración de Jacob, Es cuando dice, Y tú dijiste, De cierto te haré bien, Y haré tu descendencia, Como la arena del mar, Que no se puede contar, Por su gran cantidad, Wow, Si la oración de Jacob, En la oración de Jacob, Hay una síntesis, De las palabras proféticas, Que fueron pronunciadas, Anteriormente, Por sus padres Abraham e Isaac, Perdón, Sobre Abraham y Jacob, Como está en el capítulo 22, 17 de Génesis, 28, 13, Y Génesis 31, 3, Sin embargo, Vemos que no es exactamente igual, El Eterno habló cosas, Con Jacob, Que no fueron escritas, Hasta este momento, Cuando habló con Abraham, Dijo, Que su descendencia, Iba a ser como la arena, En la orilla del mar, Pero aquí, Solo se menciona, La arena del mar, La arena, En la orilla, No es la misma, Que la que está, Dentro del mar, La arena, En la orilla, Este es un simbolismo, Profético, La arena en la orilla, Representa, Los hijos físicos, De Abraham, Y Jacob, Que no son, Asimilados, Por las naciones gentiles, La arena, Dentro del mar, Son todos aquellos, Descendientes de Jacob, Todos son aquellos, Descendientes de Israel, Que han perdido, Su identidad, Entre las aguas, De las naciones, Descendientes de Israel, Por eso, El Señor, A través de los profetas, Está enviando un mensaje, Al pueblo cristiano, Al pueblo mesiánico, Al pueblo creyente, Le está enviando un mensaje, De que volvamos realmente, Nos volvamos a Dios, Como dice, O sea, 14, Vuelve, O Israel, Que nos volvamos nosotros, Bendito, Está destacando, La descendencia, Como la arena del mar, Esto nos enseña, Que es un momento, De volver a la tierra, Los hijos de Israel, Son los últimos tiempos, La descendencia de Jacob, Que se ha mezclado, Entre las naciones, Es mencionada, De una manera especial, Delante de Dios, Jacob está orando, Por sus descendientes, Que iban a ser, Como la arena del mar, Esto implica, Que él estaba orando, Por todos aquellos, Que iban a mezclarse, Con las naciones, Y que en el momento, Del regreso, De todo el pueblo hebreo, A la tierra de Israel, Iban a reaparecer, Y volver, A su verdadera familia, A la familia de Israel, Una vez escuché, Y esto lo sé, Bendito sea el eterno, Que cuando, Nosotros oramos, La oración nuestra, Está constantemente, Delante de Dios, Aún la persona, Que ha estado orando, Por sus hijos, Por su familia, Puede morir, Las oraciones continúan, Esto quiere decir, Que la oración de Jacob, Delante del trono del padre, Por sus hijos, Por sus descendientes, Continúa manifestándose, Delante del trono del padre, Aleluya, Así que de la misma manera, Como la descendencia de Jacob, Estaba en peligro de extinción, Con el enfrentamiento, De su hermano Esaú, Los hijos de Jacob, Que han estado mezclados, Entre las naciones, Y que ahora están, Redescubriendo, Su verdadera identidad, Redescubriendo, Aleluya, El reino de los cielos, Están en un peligro, Muy grande, Con el enfrentamiento, Del sistema, Que estamos enfrentando, En este tiempo, El sistema romano, Un sistema babilónico, El sistema faraónico, Que está, Verdad, Trayendo, Trayendo realmente, Oscuridad, Tiniebla, Esclavitud, Sobre las naciones, Como dice, Segunda de Corintios, 4, 4, El Dios de este siglo, Ha cegado el entendimiento, De los incrédulos, Para que no, Le resplandezca, La luz del evangelio, La palabra evangelio, Es la palabra hebrea, Besorá, Que es el mensaje, Del cordero, Es el mensaje, De Yahshua, Es un mensaje, De luz, Es un mensaje, De liberación, Cuanto alaban su nombre, Así que, La oración de Yaacov, Por su descendencia, Hará que sus hijos, Finalmente, Venzan, Sobre el falso sistema, Que estamos atravesando, Que venzan, Sobre el paganismo, Para que volvamos a casa, Sanos y salvos, Bendito sea el santo de Israel, Vendrá un tiempo, De gran tribulación, Sobre la tierra, Dice el libro de Apocalipsis, Pero Dios nos da, En medio, De todas estas cosas, Nos da una palabra, De exhortación, Nos da una palabra, De vida, El libro de Apocalipsis, Capítulo 7, Verso 9 al 10, Apocalipsis 7, Verso 14 y 15, También dice, Después de esto, Miré, Y vi una gran multitud, Que nadie podía contar, De todas las naciones, Tribus, Pueblos y lenguas, De pie delante del trono, Y delante del cordero, Vestidos con vestiduras blancas, Y con palmas en las manos, Y clamaban a gran voz, Diciendo, La salvación, Pertenece, A nuestro lojín, Que está sentado en el trono, Y al cordero, Estos son, Los que vienen, De la gran tribulación, Y han lavado sus vestiduras, Y las han emblanquecido, En la sangre del cordero, Por eso están delante, Del trono de Dios, Y les sirven día y noche, En su templo, Y el que está sentado, En el trono, Extenderá su tabernáculo, Sobre ellos, Aleluya, ¿Cuántos dicen amén? Dian conmigo, Yo no sufriré daño, Dios me guarda, De toda tentación, El Padre está conmigo, Él es varón de guerra, Él está como poderoso gigante, Él me protege, Él está a mi mano derecha, Como sombra, Dice el Salmo 121, Él no permitirá, Que mi pie resbale, Él es mi escudo, Y mi salvación, Donde quiera que iré, Él está conmigo, Él envía sus ángeles, Alrededor de mí, Envía ángeles guerreros, Envía ángeles de adoración, Envía ángeles ministeriales, Envía ángeles, Bendito sea el Santo Dios de Israel, Que están conmigo, Que van delante, Y van detrás, Envía a Manaín, Campamentos de ángeles, Envían alrededor mío, Para protegerme, Aleluya, ¿Cuántos decimos amén? Y dice allí, Génesis 32, 13, Y pasó la noche allí, Entonces, De lo que tenía consigo, Escogió un presente, Para su hermano Esaúf, Y Yaacov hizo tres cosas, Para enfrentarse con su hermano, Envió un regalo, Oró, Y se preparó para la guerra, Guau, Escuchen esto, Yaacov hizo tres cosas, Para enfrentarse con su hermano, Envió un regalo, Dían conmigo, Oró, Y se preparó para la guerra, El apóstol Shaul, Pablo, Nos dice en el libro de Efesios 6, Que hay una ley, Una lucha, Hay una guerra, Dice que no tenemos, Una lucha contra carne y sangre, Sino contra principados, Potestades, Gobernadores en tinieblos, Espíritus territoriales, Etcétera, Así que, Hay una guerra espiritual, Pero en ella sabemos, Que nuestro Adón Yeshua, Nos dio la victoria, Y somos más que vencedores, Probablemente tú que me escuchas, Podrás estar, O que me ves, Podrás estar, En medio de una batalla, En medio de una guerra, Pero yo vengo a decirte, En el nombre poderoso de Yeshua, Que la palabra de Dios dice, Bendito sea el eterno, Que él venció, A tu enemigo, Llámese enfermedad, Divorcio, A adicciones, A adicciones, Lo venció, Y tú tienes que declarar, Que tú has vencido, Juntamente con el madero, Porque está escrito, En Efesios 2, 6, Y juntamente con él, Nos resucitó, Y nos sentó, En los lugares celestiales, Juntamente con Cristo Jesús, Con Machia, Entonces tú tienes que entender, Esa palabra, Aleluya, Bendito sea el eterno, Tú tienes que orar, Y tienes que estar preparado, Para la guerra, Hay una guerra, Hay personas, Que están siendo atacados, Por el enemigo, Pero es un tiempo, De interceder, ¿Vían conmigo, Interceder? Es un tiempo de orar, Es un tiempo de clamar, Aleluya, Así que toma el escudo, Toque la fe, Toma la espada, Que es la palabra de Dios, Y comienza a orar, Comienza a proclamar, Que el santo de Israel, Va contigo en la batalla, Aleluya, Él extiende el manto, Aleluya, De protección sobre tu vida, Aleluya, Bendito sea el santo, Dios de Israel, Cuanto exaltamos, Al todopoderoso, Ahora quiero pasar, Bendito sea el eterno, A leer, Génesis 32, Verso 22, En adelante, Vamos a leer, Génesis 32, Verso 22, En adelante, Voy a terminar hasta aquí, Este estudio, Y después continuaremos, En el próximo estudio, Con la segunda parte, Amén, De esta enseñanza, De Génesis 32, Y se levantó, Aquella noche, Y tomó, Sus dos mujeres, Y sus dos siervas, Y sus once hijos, Y pasó, El vado, De, Haboc, Los tomó, Pues, E hizo pasar el arroyo, A ellos, Y a todo, Lo que tenía, Así se quedó, Jacob, Solo, Y luchó, Con él, Un varón, Hasta que rayaba el alba, Y cuando el varón, Vio que no podía, Con él, Tocó en el sitio, Del encaje de su muslo, Y se desconyuntó, El muslo, De Jacob, Mientras con él luchaba, Y dijo, Déjame, Porque rayé el alba, Y Jacob le respondió, No te dejaré, Si no me bendices, Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre, Jacob, Si no Israel, Porque has luchado con Elohim, Y con los hombres, Y has vencido, Entonces, Jacob le preguntó, Y dijo, Declárame ahora tu nombre, Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas, Por mi nombre? Y lo bendijo allí, Y llamó a Jacob, El nombre de aquel lugar, Peniel, Porque dijo, ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el eterno, Gloria a su nombre, Y dice, Empezando el verso 22, Y se levantó aquella noche, Bendito sea el santo Dios de Israel, Es un tiempo, Mis amados, Para que nos levantemos a orar, Es un tiempo, Para que comencemos a interceder, Bendito sea el eterno, Por nuestras familias, La Biblia dice, Que Jacob se levantó de noche, Y tomó a sus mujeres, Y a sus hijos, Yo te hago una pregunta hoy, ¿Está orando usted, Por su esposa, Y por sus hijos? Esposa, ¿Está orando usted, Por su esposa, Y por sus hijos? Dos, Dice que tomó a sus esposas, Ahí dice allí, Tomó, Sus dos mujeres, Y sus dos siervas, Y sus once hijos, ¿Está usted llevando, A los caminos del Señor, A su esposa y a sus hijos? Tres, ¿Están participando, En la oración, Su familia? Cuatro, ¿Está llevando usted, A su familia, El propósito, Al cual Dios ha destinado? Cinco, ¿Le está enseñando, El camino de rectitud, A tus hijos? Esto es bien interesante, Nosotros aprenderlo, A través de la palabra de Dios, Ya que la palabra de Dios, Es una palabra viva, Y cuando se habla, De que es una palabra viva, Es una palabra existencial, Que se aplica para hoy, No es una palabra histórica, Es una palabra real, Hebreos 13, 8 dice, Que Yahshua, Quien es la palabra, Hecha carne, Templo, Es el mismo ayer, Hoy y siempre, Y la hoja del árbol, Se podrá caer, Y la hierba, Se podrá machitar, Pero la palabra de Dios, Permanece, Para siempre, Porque es vida, Es medicina, Dice Proverbios 4, 22, Es vida, Es medicina, Digan conmigo, Es vida, Dice, Y los tomó, Pues hizo pasar el arroyo, A ellos, Y a todo lo que tenía, Yaacov, Es un líder, Y cuando tú eres un líder, Tú tienes que saber, Que tienes la responsabilidad, De hacer pasar el arroyo, Hacia el otro lugar, Tú, Tu familia, Y aquellos que han creído en ti, Este ministerio, Casa Israel, Tiene que pasar el arroyo, Tiene que pasar el otro lugar, Bendito sea el eterno, ¿Cuánto dicen amén? Y bendito sea el momento, En el verso 24, Donde el líder, En este momento, Y en este caso, Yacov, Que él aparta su tiempo, Ahora para orar, Cada líder tendrá que apartar, Su tiempo para orar, Yacov se quedó solo, Y un hombre luchó, Con él, Hasta rayar el alba, Cuando vio, Que no había prevalecido, Contra Yacov, Lo tocó en la conyuntura, Del muslo, Y se deslocó, La conyuntura del muslo, De Yacov, Mientras luchaba con él, Yacov había, Dado una promesa, Cuando huía de su hermano, De que el eterno, Iba a ser su Dios, Eso está en Génesis 28, 21, La pregunta que nos viene, Es, Si no lo era antes, Es obvio que Yacov, No había dado, Todo su corazón al eterno, Hachén estaba interesado, En llegar a él, Solo a su corazón, Ahora la circunstancia, Había llegado a tal punto, Que ya no quedaba más remedio, Que enfrentar la situación, Y rectificar, Lo que se había hecho mal, Desde el principio, Yacov fue a un lado, Que representa, El que usurpa, El engañador, Él había engañado a su hermano, Y ahora tenía que enfrentar, Las consecuencias, De esta realidad, Y no huir, Más, La huida, La huida, De los problemas, No los resuelve, El eterno, Siempre nos llevará, De vuelta, Al punto, Donde hemos huido, De nuestra responsabilidad, Para que aprendamos, La lección, De ser maduros, Y responsables, De nuestros hechos, Y para que podamos, Rectificar, Los errores, Yacov, Mis amados hermanos, Todavía podía salir, Corriendo, Para escapar, De su hermano, Pero el ojín, Envió, Uno de sus ángeles, Con el fin de tratar, Con la vida de Yacov, El ángel, Tenía como misión, Debilitarle, Para que se humillara, Totalmente, Ante Dios, Todavía, Yacov, Dominaba, Su propia vida, Era un hombre, Sumamente fuerte, Hasta ahora, No había tenido, La experiencia, De la entrega, Total a Dios, Su fuerza, Era el mismo, Este varón de Dios, Estaba intentando, Llegar, A lo más íntimo, De Yacov, Era una lucha física, Pero una lucha, También espiritual, Parece ser que, Yacov, Confiaba en su propia, Fuerza física, Y su propia, Inteligencia, Porque envió, Todos los animales, Y todas las personas, Delante de él, Claro, Era una estrategia, Astuta, Que estaba empleando, Mediante soborno, Intentaba ganarse, El favor de Saúl, Es decir, Humanamente, Por medio, De su propia, Astucia, Pero esas cosas, No eran suficientes, Para aplacar, La ira, De Saúl, El problema, En el enfrentamiento, Con Saúl, Era el corazón, De Yacov, Él no estaba listo, Para enfrentar, A Saúl, No se había rendido, Totalmente, Ante Dios, Y tenía demasiada, Confianza en sí mismo, Era demasiado fuerte, Física, E intelectualmente, Y ese fue el problema, De Yacov, Te quedas, Hasta lo último, Para poder salir corriendo, Ahora te voy a quitar, Tu último recurso, Tu propia fuerza, Ya que el que da la fuerza, Es Hachén, Como está escrito, En Isaías 40, 31, Yo te daré, Nueva fuerza, Para que, Ya no puedas correr más, Y vendrá, Esaúl, Por ti, Tendrás que enfrentar, La situación, Y confiar a Dios, No en tu propia capacidad, La lucha entre el ángel, El malak, Y Yacov, Fue una lucha de poder, ¿Quién va a dominar, La vida de Yacov? Es la pregunta, ¿Dios, O Yacov? ¿Quién va a dominar tu vida? ¿Tú, O Dios? El ángel, No pudo dominar a Yacov, Era demasiado fuerte, En sí mismo, Recordemos que los ángeles, Siempre son enviados, Por Dios, Cada vez, Para efectuar su obra, Suya en la tierra, ¿Cuál fue la misión, De este malak, De este ángel? Pregunto, Quebrantar, La autosuficiencia, De Yacov, Y hacer, Que se sometiera, De una vez, A Dios, Y que dejara, De confiar en sí mismo, Pero cuando no pudo, Con Yacov, Le dio el golpe final, El lugar más fuerte, Del cuerpo del hombre, Mis amados hermanos, Es el músculo, Del fémur, Este que está, Debajo de la cadera, Fue el último, Recurso, Que tenía el ángel, Dañar el punto, Más fuerte de su cuerpo, Y esa fue la gota, Que hizo rebosar el vaso, Ese golpe, Era suficiente, Para quebrantar, La autosuficiencia, De nuestro patriarca, Y padre Yacov, Por eso está escrito, En el libro del profeta, Oseas, Capítulo 12, Verso del 2 al 5, El eterno, Tiene también contienda, Con Yaudad, Es decir, Con Judá, Y castigará, A Yacov, Conforme a sus caminos, Conforme a sus obras, Le pagará, En el vientre, Tomó a su hermano, Por el talón, Y en su madurez, Luchó con Dios, Si, Luchó con el ángel, Y prevaleció, Lloró, Y le pidió su ayuda, Y en Betel, Le encontró, Y allí, Él habló con nosotros, Si, Yahweh, El ojín Dios de los ejércitos, Yahweh es su nombre, Una vez más, Este texto nos enseña, Y nos muestra, Que Dios no estaba conforme, A los caminos de Yacov, Hasta que fue quebrantado, Y pidió ayuda, La palabra hebrea, Que hemos traducido aquí, Como prevaleció, Es la palabra, Va, Yujal, Que viene de la raíz, Yajol, Que significa poder, Del verbo vencer, Prevalecer, Y también, Sufrir, Así que, Se podría traducir, Como, Luchó con el ángel, Y venció, La victoria fue, Cuando se quebrantó, Y reconoció, Su necesidad, De ayuda, Finalmente, Hubo un encuentro, Muy importante en Betel, Donde Yacov, Pudo cumplir, Sus tres promesas, Que había dado, Cuando oía, De su hermano, La vida de Yacov, Se refleja, En nuestras vidas, Mis amados hermanos, Muchas veces, No, Verdad, Cuando somos jóvenes, Creemos que podemos, Contra cualquier cosa, Muchas veces, Las personas, Mayormente los incrédulos, No buscan de Dios, Porque creen que, Por sus propias fuerzas, Pueden vencer, Delante, De ese enemigo, Que se, Le podemos llamar, Problemas económicos, Finanzas, Familiares, Empresas, Negocios, Etcétera, Yacov todavía, Creía, Que él podía, En otras palabras, Sobornar a su hermano, Ya que su hermano, Esaúf, Era, Era alguien materialista, Era un cazador, Era un hombre, Fuerte, Tenía un ejército, 400 varones, Hombre fuerte, Y Esaúf, Su astucia, Si yo le envío, Cargamentos, De ganado, Ropa, Etcétera, Etcétera, Se va a apaciguar su ira, Pero lo que estaba, Sobre Esaúf, Era un problema espiritual, Y ahí es donde, Dios es el que tiene, La respuesta y la clave, La mayoría de las cosas, Que nos suceden a nosotros, En los planos físicos, Vienen de las cosas espirituales, Cuando una persona, Le duele un cuerpo, Busca un doctor, Porque el doctor estudió medicina, Humana, Pero no divina, La medicina divina, Viene de Dios, Que es el que sana, ¿Cuánto hoy quieren sanidad? ¿Cuánto? Pero usted tiene que hablarlo, Con fe y declararlo, Dios, Sáname en esta hora, Aleluya, Avergüenza a Satanás, En esta hora, Avergüenza a los demonios, En esta hora, Y me declaro sano, Por el poder de las palabras, Aleluya, Soy sano, Salgo de este lugar, Declaro, Lo creo, Bendito sea su nombre, Poderoso, Y dice el verso 26, 27, De, El capítulo 32, De Génesis, Entonces el hombre dijo, Suéltame, Porque raye el alba, Pero Yaacov respondió, No te soltaré, Si no me bendices, Y él le dijo, ¿Cómo te llamas? Y él respondió, Yaacov, Hermanos, Analicemos el momento, De desesperación de Yaacov, Yaacov estaba en un estado, Desesperación, Como podemos estar cualquiera, Yaacov estaba pasando, Por una situación, Que cualquiera de nosotros, Podemos estar pasando, La desesperación, Era tanto, Que decía, Tú no te puedes ir, ¿Cómo te vas a ir sin una respuesta? Estoy desesperado, Necesito la ayuda de Dios, Tú no te puedes ir, Lo agarró, No sé, Llévame contigo si quieres, Pero no te puedo soltar, Porque estoy buscando, Una respuesta a mi situación, No te puedes ir, Hasta que tú, No release, A word of me, Si no desato una palabra, Sobre mí, No te podrás ir, No te podrás ir, Tienes que desatar la palabra, Me tienes que bendecir, ¿Cuántas personas han pasado, Por ese momento de desesperación? Pero que lindo, Cuando acudimos a Dios, Y que lindo, Cuando Dios envía, Los mensajeros, Cuando envía al ángel, Bendito sea el santo Dios de Israel, Hello, Cuanto más no le damos a Gloria, Porque Yahshua habita en nosotros, Que Yahshua reina, Que Yahshua es un elojín, Porque él tiene poder y autoridad, Para reinar, Y para perdonar, Y para sanar, Aleluya, Bendito sea el eterno, Gloria a su nombre, Yaacov, Yo separé este nombre en dos, Ya y Acof, Porque son dos nombres, El nombre de Acof, Son dos palabras unidas, Ya, Es el que toma por el talón, Viene de la raíz, Acaf, Y significa calcañar, Detener, Suplantar, Engañar, Para atrapar, Por el talón, Así que, Yaacov fue quebrantado, Por el golpe que le dio el ángel, Había dejado a su siervo, Y a su familia, Y se había quedado solo, Es momento donde nosotros tenemos que quedarnos solos, Y separarnos de este mundo del sistema, ¿A dónde es tu familia? Ir a donde está Dios, Se había quedado solo, Pero con su propia fuerza, Y el eterno quería que se despojara también de ella, Porque hay una fuerza que se llama la fuerza humana, Y está la fuerza que viene de Dios, Pero la fuerza que viene de Dios, Tienes que pasar un proceso para adquirirla, El Salmo 92, 10 dice, Y Dios te dará fuerzas como las del búfalo, La Biblia dice en Isaías 40, 31, Que Dios da nuevas fuerzas, Pero es el que la da en los que esperan en él, Y la pregunta es si Yaacov había esperado en él, Si Yaacov estaba confiando en Dios, Parece que Yaacov decide al final, Confiar definitivamente en Dios, Como tenemos que ser nosotros los que estamos en el santuario, Los que estamos escuchando la palabra, Hay cosas que hemos venido manejando en nuestras propias fuerzas, Vamos a donde queremos, Hacemos las cosas como nos da la gana, Pero eso no es así, Cuando tú, Bendito sea el Señor, Tú te, Te das a Dios, Cuando tú te humillas, Yo quiero leer algo que me vino a la mente, Y estoy hablando de Galatas 2.20, Quiero leerle Galatas 2.20, Para que ustedes vean hasta donde, Que punto, Pablo también llega, Shaul, A humillarse, Con Mashiach, Es decir, Con Cristo, Fui juntamente crucificado, Y ya no vivo yo, Mas vive el Mashiach, El ungido Cristo, En mí, Y lo que ahora vivo en la carne, Lo vivo en la fe del Hijo, De Dios, El cual me amó, Y se entregó a sí mismo, Por mí, Entonces aquí vemos, Uno, El crecimiento del apóstol Pablo, La madurez del apóstol Pablo, Llegar al punto, De que ya no son mi fuerza, De que no soy yo, Si no es Dios quien vive a través de mí, Y ese es el punto, Donde debemos llegar nosotros, El propósito, De llegar como creyentes maduros, Bendito sea el santo Dios de Israel, Así que, En ese momento, Yaacov llora, Y le pide una ayuda desesperada, Para poder seguir adelante, Y el ángel le dijo, ¿Cómo te llamas? Es decir, ¿Estás dispuesto a reconocer quién eres? ¿Dispuesto a enfrentar la verdad, De quién verdaderamente eres? ¿Cómo te llamas? Y él responde, Me llamo, El engañador, El usurpador, Ese es el significado de la palabra, Yaacov en el hebreo, Hashem quería llegar, Es decir, Adonai, Dios mismo, Quería llegar a ese punto en su vida, Al punto de confesar, Quién verdaderamente, Era, En sí mismo, Soy un usurpador, Soy un engañador, Imagínate, Todo lo que venía a la mente de Yaacov, En ese momento, ¿Por qué fue llamado engañador? Esa es la pregunta, ¿Por qué tomó a su hermano, Por el talón? Y le quitó la primogenitura, Con la venta de un plato de lenteja, Porque engañó a su padre, Y robó la bendición, De su hermano, Y esa era la razón, Por la cual Esaú, Venía contra él, Porque, La había engañado, Ahora él tenía que confesar, Quién era, Y en ese preciso punto, Está la victoria, En el reconocimiento, De nuestros errores, Reconocer nuestros errores, No es hablar negativo, Hermanos, Es confesar una realidad, Cuando tú reconoces tus errores, Tú encuentras la victoria, En el quebranto, Está la victoria, Soy Yaacov, Y sigue llorando, Tengo que reconocer, Quién soy, Toda mi vida, Muestra que he sido un engañador, Y he sido engañado, Lo que sembré con mi hermano, Y mi padre, Lo he recogido con mi suegro, El Abán, Mi vida ha sido un engaño, Y ya no me quedan fuerzas, Para salir huyendo, Ese es el lugar, De la verdadera conversión, Y arrepentimiento, De este hombre, Nuestro Rabí Yahshua, Dijo, El que pierde su vida, La hallará, Aleluya, Y dice el verso 28, Y el hombre dijo, Ya no será tu nombre, Yacov, Sino Israel, Porque has luchado, Con el ojín, Y con los hombres, Y has prevalecido, Dían conmigo, Y has prevalecido, Dían conmigo, Yo voy a prevalecer, En medio del desespero, De la lucha, De las circunstancias, Que vienen en contra de tu vida, Que tú vas a hacer, Dían conmigo, Voy a prevalecer, Voy a prevalecer, Bendito sea Adonai, Esta es la primera vez, Cuando aparece el nombre Israel, En las escrituras, El nombre Israel, Es un código profético, Que significa, Luchará, Y reinará como Dios, O Dios luchará, Y reinará, También tiene, Una relación, Con la raíz, Sarar, Que significa, Luchar, Tener autoridad, Tener una conducta, Notable, Ese nombre, Es dado, A un hombre, Quebrantado, Solo, Dañado, Enfermo, Dolorido, Y necesitado, Y que reconoce, Su debilidad, Y su dependencia, De Dios, En el momento, En el momento más débil, Recibió, El nombre victorioso, Has luchado con Dios, Y con los hombres, Has vencido, Porque cuando tú te humillas, Dios te salta, Dice la palabra, Aleluya, ¿Cómo podemos vencer, En la lucha con Dios? Digan conmigo, Humillándonos, No resistiéndole más, Hashem, El eterno lucha con nosotros, Cuando somos fuertes, En nosotros mismos, Pero cuando nos rendimos, Ante Él, Ganamos, La lucha, Contra Dios, Es contraria, A una lucha, Contra los hombres, Pues en una lucha, Contra los hombres, El que vence, Es el ganador, Pero el que se rinde, En la lucha con Dios, Es el que gana, Denle un aplauso fuerte a Él, Aleluya, Y ya termino con esta parte, Y dice, Y has luchado con los hombres, Algunos rabinos dicen, Que se refiere a la lucha, Que luchó con Labán y Esaú, ¿Cómo Jacob pudo vencer sobre Labán? Con la obediencia, A la palabra de Dios, ¿Cómo pudo vencer sobre Esaú? En el lugar de quebranto, De sinceridad, Y verdad, Ante su hermano, Entonces Jacob, Verso 29, Le preguntó y dijo, Dame a conocer ahora tu nombre, Pero él respondió, ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, ¿Dónde lo bendijo? En el lugar de quebranto, En el lugar de sinceridad, En el lugar de la bendición, En el lugar de la verdad, Ahí está la bendición, Aleluya, Dice un Midrash, Un Midrash es un libro hebreo, Dice que el ángel reconoció, Que Jacob tenía el derecho, De obtener la bendición, Que antes había conseguido, Por medio, De una trampa, Be'akba, Pero ahora la recibió, Sobre la base, De una lucha, En honestidad, La palabra hebrea, Para luchar, Aparece en Oseas 12, 4, Que es, Bayazar, Indica, Que la lucha, Se hizo, Dignamente, Aleluya, Como, Dice, Nuestro Rebé, Nuestro Rabí, Nuestro Maestro, Yahshua, En Juan 1, 47, Yahshua, Vio venir a Natanael, Y dice de él, He aquí, Un verdadero israelita, En quien no hay, Engaño, Esto nos enseña, Mis amados, Que nos escuchan, Y nos ven, Esta palabra, Que un verdadero israelita, Es uno, En el cual no hay engaño, Yaacov, Tenía que dejar, De ser engañoso, Para ser un verdadero israelita, Y recibir el nombre, De Israel, Así que, Nosotros, A través de esta enseñanza, Seamos humildes, Y seamos alguien, En donde no haya, Engaño, Ni mentira, Sino, La verdad, Muchas gracias, A todos ustedes, Por habernos escuchado, Aquí en el santuario, Y a través, De este hermoso espacio, A través, De estos medios, De comunicación, Les bendecimos, Les reiteramos, A ustedes, Que nos pueden ver, A través de, Eh, Youtube, Slash, Casa de Israel, 777, Todos los videos, Y las predicas, O a través, Del Facebook, Alexander Barreras, Recuerden, Mis amados, Que todo es posible, Si puedes creer, Muchas bendiciones, Y shalom, noches, $523, No se olviden, pero no se olviden, Si te olviden, el nombre, No se olviden, Nasi, Pero es posible, Conover, la institución, tenemos un ejemplo, lo l pasado, ahora, las Lily, Gracias.